Hola a todos bienvenidos al canal Meto Windy de nuevo lunes 23 de agosto queremos informaros de la formación de la tormenta tropical Martí en la zona del pacífico oriental como sabéis después del huracán Grace al pasar lo que quedaba el remanente el resto de ese huracán a la zona del pacífico por la zona de Jalisco Colima bueno pues ahora debido a la zona que hay evidentemente de humedad temperaturas del mar más altas una onda tropical también que está en esa zona de la cual os hemos hablado anteriormente en el vídeo que hemos hecho de las ocho ondas tropicales que ahora mismo hay en el océano pacífico y en el atlántico bueno pues todo eso ha dado pie a que se reorganice podríamos decir otra vez esta tormenta lo que pasa que al pasar de cuenca y ahora ya no estamos en la cuenca del atlántico estamos en la cuenca del pacífico oriental norte bueno pues se le cambia el nombre y entonces se le ha puesto la tormenta tropical Martí pero que en realidad sigue siendo el resto de Grace lo que estáis viendo ahora mismo aquí veis todas las las nubes de convección que está formando en la zona de del estado de Sinaloa la parte del sur también en Nayarit y ahora mismo lo que lo que tenemos de información es que tiene ya vientos de 64 kilómetros por hora una presión de mil hectopascales y bueno todo indica que se va a intensificar un poquito más pero yéndose hacia el oeste es decir que no no lo peor podríamos decir de lo que de lo que puede transmitir esta onda o esta tormenta tropical ya ha pasado es decir ahora mismo lo que estáis viendo que son las últimas 12 horas cuando ha dejado todas estas nubes de convección y de tormenta en la zona de Sinaloa y al mismo tiempo en Nayarit pues podríamos decir que eso es lo peor ahora mismo de lo que ha generado esta perturbación que en ese momento todavía no estaba organizada como tormenta tropical pero que ahora ya sí que lo está el centro nacional de huracanes la previsión que le da veis es que se mantenga como tormenta tropical baje a depresión tropical y vaya hacia el oeste sin tener mayor creemos peligro para la zona de los estados de Jalisco o de Nayarit por ejemplo y luego por otra parte pues aquí veis las previsiones ahora mismo tormenta de 35 nudos es decir como uno como se ha dicho anteriormente 64 kilómetros por hora y lo que se espera como veis aquí es que llegue a los 40 nudos es decir que llega a los 74 kilómetros por hora es decir no va a llegar a tormenta tropical de alta intensidad y eso es lo máximo que se prevé de hecho si vemos los vientos observar que ahora mismo los vientos si vemos en este mapa de la derecha los más intensos los tiene ya alejados por ejemplo de baja california sur o al mismo tiempo de la costa que estaría que estaría aquí a la derecha de Jalisco y de Nayarit luego por lo tanto no creemos que ahora mismo vaya a haber ningún tipo de problema aunque es cierto que tiene vientos como veis aquí a la izquierda de tormenta tropical en su cuadrante noroeste de hecho incluso tenemos aquí también en cuanto a la trayectoria lo que se espera aquí veis que la trayectoria lo que nos indican aquí los modelos es que se va hacia el oeste y que se mantiene como tormenta tropical pero que no sube hay algún modelo que le sube a tormenta tropical de alta intensidad pero son los menos luego por lo tanto se mantendría con esta previsión que hace el centro nacional de huracanes es decir 40 nudos como máximo probablemente y alejándose cada vez más de las costas para que veáis también el tema de los vientos hemos sacado aquí un mapa que es muy muy interesante es un mapa que nos ilustra más o menos la evolución de los vientos está aquí en metros por segundo pero por ejemplo es para que veáis como ahora mismo los vientos más intensos ya se han generado es decir los vientos más intensos aquí en la en las costas de colima y perdón de Jalisco ya se generaron durante la madrugada pasada y ahora lo único que se espera como veis es que esos vientos sigan trasladándose pero hacia el oeste a medida que la tormenta tropical se vaya hacia el oeste luego por lo tanto lo peor podríamos decir en cuanto a vientos ya ha pasado y también creemos que en cuanto a en cuanto a lluvias lo peor ha pasado porque mirad si ponemos aquí el mapa por ejemplo de lluvias vamos a quitar esto mirad vais a ver cómo esta es la situación actual como todavía hay algunas tormentas importantes en la zona de Sinaloa norte de Nayarit vamos a poner un poquito más de zoom pero vais a ver cómo si le damos al play para que vayamos viendo cuál va a ser la evolución de esas tormentas observar que a lo largo de esta mañana las tormentas se van a ir hacia el norte como estáis viendo hacia el norte de Sinaloa ahí lo veis del estado de Sinaloa pero con mucha menos intensidad y luego a lo largo del día puede haber tormentas como veis en toda la región del pacífico de Sinaloa Nayarit y algo más en Jalisco pero en Jalisco menos pero que poco a poco no tienen que ver con la intensidad que se han generado durante esta pasada madrugada que en algunas zonas sí que han sido un poquito más fuertes luego por lo tanto podríamos decir que lo peor lo peor de la tormenta ya ha pasado es verdad que si ponemos aquí el mapa de acumulación de lluvias bueno pues para el día de hoy lo peor ya os digo ha sido esto que ya ha pasado luego por lo tanto no esperamos que haya muchas más lluvias importantes en toda esta zona durante el día de hoy es verdad que va a haber tormentas pero ni mucho menos con la intensidad de las que ha habido en algunas localidades de la zona de Nayarit norte y Sinaloa sur pues esto era lo que queríamos deciros acerca de esta tormenta tropical todo estaba más o menos ya se veía venir que se iba a organizar en cuanto que entrar en el pacífico oriental debido a la temperatura del mar y debido a las condiciones de inestabilidad que ahora mismo hay en esa zona y de momento pues no creemos que haya ningún tipo de problema más gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos